El Viernes Santo en la Basílica de San Pedro comenzó con el Papa Francisco sentado en su silla de ruedas, dedicando unos momentos a reflexionar en silencio ante un altar desnudo y vacío. El Papa presidió la liturgia de la Pasión del Señor, pero no pronunció ninguna reflexión. Siguiendo una tradición vaticana, en su lugar habló el predicador de la Casa Pontificia, el cardenal canta a la mesa. Reflexionó sobre cómo la resurrección de Jesús fue una victoria distinta de lo que la gente había imaginado, distinta de las victorias de los emperadores romanos. Un triunfo gestado, cierto, en el caso de Cristo, un triunfo definitivo, irreversible. ¿Cómo se manifiesta este triunfo? La resurrección aviene en el misterio, sin testimonio. La su muerte, habíamos sentido, del racconto de la pasión, era stata vista de una grande folla. Había coinvolto la máxima autoridad religiosa y política. Durante esta liturgia hay un momento dedicado a venerar la cruz. El Papa se levantó de su silla para besarla. Este es el único día del año en el que no hay misas en ninguna iglesia católica del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!